¡Hola, hola! Yo soy Clau Melocotón y me alegra estar aquí de nuevo con ustedes. ¿Vieron esa intro tan divina? Pues nada, me la hizo Dianis Delca, por acá les dejo. Vayan y la siguen, conocen su canal, se llama Menta Coqueta, el canal de YouTube, y pues nada, ahí les dejo, recomendadísimo su canal. Y como vieron en el título, pues les voy a mostrar algunos regalitos que me dieron en estos días. Son súper lindos y estoy súper agradecida, así que empecemos. El primer regalito que llegó fue este, que es de Bardot, Bardot Cosméticos, o Cosméticos Bardot, como realmente es el nombre de la marca, empieza por Cosméticos. Ok, esta es una cajita hermosa que nos mandaron a todas las niñas Bardot Lovers, que somos las niñas que estamos en redes haciendo contenido para marca y todo eso. Entonces, bueno, al abrir se ve así. Y aquí vienen algunos de sus lanzamientos. Ustedes saben que Bardot tiene maquillaje vegano y están en el tema de... Bueno, algunas cosas de su maquillaje son veganas. No sé exactamente el porcentaje, no lo recuerdo, pero están en ese trabajo de que el 100% de su maquillaje sea vegano, que eso me parece súper chévere. Es otra opción, algo que no se tiene en Colombia como tan, tan fácil. Y pues me parece que le están metiendo la ficha y chévere. Entonces, bueno, lo primero que viene aquí es esta paleta de la línea Power y se llama Look Natural. Me pareció súper lindo que sea pensado en Look Natural, porque este año hay mucha tendencia de andar en lo natural. Obviamente, nunca se va a ir la tendencia de los maquillajes súper elaborados, súper lindos, los labios súper, súper rojos o impactantes en un morado. Bueno, pero la tendencia natural es algo que... Es que es el estilo de vida de muchas mujeres a lo natural. Es el estilo de vida de muchas mujeres. Entonces, bueno, a otras, como a mí, nos gusta rotar unos días con los grandes maquillajes y otros días natural. Hoy soy súper natural y el look que hice hoy en mi párpado es con esta paleta. Ahora les voy a mostrar. Vienen cuatro tonos mate y ocho tonos que traen destellitos, partículas brillantitas. Espero que ahí puedan ver. Ok. No tengo conocimiento del precio de venta al público. Entonces, no quiero como decir algo que no sea. Viene aquí con un aplicador normalito, solo que como ya la usé, retiré el aplicador, porque ustedes saben que yo soy más amiga de la brocha que del aplicador. Pero, bien, aplicador de buena... Es que no lo tengo acá. De buena... De buena espumita. Ok. Además, en esta caja venían estos polvos de la línea Authentic. Son polvos HD. Lo que quiere decir cuando tú ves HD es que no te va a rebotar la luz del flash o, sí, las luces de los flash al momento de tomarte fotos. Te va a quedar como mucho mejor la cobertura y todo eso. Esta es la imagen del polvo. Me enviaron el número 3. Estos polvos son de fórmula ligera y sedosa. Aquí viene un mini espejito. Aquí. Ahí ven. Y aquí está el polvo. Este polvo viene por debajo con su pomo. Parece tan bonito. Ok. Estos pomos yo casi no los uso. Por lo mismo. Yo soy más de brocha. Pero definitivamente sí me encantaría poner aquí un pomo de pronto de los más gruesitos y peluditos. De esos que parecen como toalla. De esos sí me gustaría. Yo ya los probé. Estos no. Pero otros que ellos me habían dado, sí. Además de eso, venía o viene en la caja el primer. Y saben una cosa. Recuerdan. No sé si recuerdan que hace unos meses gané un concurso de Bardot que se hizo entre las Bardot Lovers. Bueno, ellos me habían enviado ya este primer. Y este es el que viene por dentro. Prometo hacer la reseña. La próxima semana grabo. Porque sí ya lo he usado. Ya tengo cosas para decir y no sé por qué se me había olvidado. Y el día que me llegó este paquete subí la historia a Instagram y una chica me dijo yo estoy esperando tu reseña para poder comprarlo. Y yo. Oh por Dios. Nunca lo reseñé. Y se me borró el cassette del... por completo. Pero bueno. Lo voy a reseñar. La próxima semana les hago el videito. Esos fueron los regalos de Bardot. Y sigamos con otros regalos que me trajo Adri Bastos. Y Adri viene de Cúcuta o vino de Cúcuta. Ya se fue. Venía de paseo. Ella tiene una tienda. Esta es su tarjetita. Bueno, este es un sticker pero esta es su tarjetita. Es una tienda en Instagram que se llama El Escaparate. El Escaparate. Así que si se animan pasen por Instagram conozcan su tienda. Vende muchas cosas lindas de maquillaje otras de cuidado facial muy lindas. Adri es maquilladora y me trajo este paquete. Ok, les voy a mostrar lo que viene dentro de dentro de esta bolsita que me mandó El Escaparate. Esta es una esponjita de las de toallita que les estaba diciendo ahorita como para poner polvo. Pero también sirve para retirar el maquillaje. ¿Ven? Como para la rutina de limpieza. Ay, miren. Está súper chévere. Pero también miren que uno podría con esta estas son especiales. Claro que esta la veo súper grande para eso pero hay unas más pequeñitas así también como de toallita que sirven para apoyar acá cuando estás maquillando a otra persona mientras le haces aquí apoyas la mano acá y no tienes que hacerle contacto directo a la piel como para que no se te corra el maquillaje ni nada de eso que has puesto. Me encanta. Esto me encanta. Me encanta. Me encanta. Ok. También viene esta bolsita y la metí acá ahorita porque realmente me la he puesto todos estos días desde que me la dio. Adri hace también estas manillas. Entonces me pareció súper súper linda. La he usado como les dije todos los días. Es un rosadito súper lindo súper espectacular. tiernísimo y me encanta. Y las entrega en estas bolsitas que me parecen hermosas. Sobre todo lo más hermoso es que viene con las instrucciones de cómo guardar cómo usarlo. Además de eso viene también esta crema que es una crema limpiadora de rostro. La marca es Kiotis y nada la voy a usar. Me imagino que debe ser muy buena. Adri me dijo que era una marca venezolana. Adri trabaja en Cúcuta perdón vive en Cúcuta y me dijo que estas son marcas venezolanas y supongo que deben ser muy muy buenas como todo lo que hacemos también aquí en Colombia y bien chévere. Este es una crema para peinar cabellos lisos. Además de eso Adri me puso en la bolsita dos pigmentos de clean color y estos son el tono este dice frosted honey y este frosted frosted meringe se escribe meringe pero bueno no sé si estoy pronunciando bien. el cuento es que uno es como plateado y el otro es como dorado aunque ahí se ven los dos como blancos o grises uno da una pigmentación hacia el dorado y el otro hacia el plateado cosa que me encanta me encanta bueno esos fueron los regalitos eso era lo que venía ahí espero que les haya gustado a mi me encantaron y pues nada voy a disfrutar de todo esto que me dieron cuídense mucho espero que les haya gustado el video regalenme un like por favor y pues nada nos estamos viendo en un próximo video que Dios bendiga sus corazones su vida y que de verdad les llene de paz y amor tranquilidad consuelo si es así que lo estás necesitando que Dios les bendiga nos estamos viendo en un próximo video gracias por acompañarme en este canal y recuerden que tengo otro canal también que es como de cocina y ahí voy subiendo cositas de a poquito lento pero seguro y nada nos estamos viendo besitos chao